¿Cuándo comienza el flaco que va a gastar un temazo? Bueno, vamos a ver Departamento de Colonia, Rosario La hace larga Humo larga Oh, ya lo sé, lo sé No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, no voy en tren Porque no hay nadie que se pueda beber No veo televisión y la entrevista No veo en tren, voy en avión No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy lisa Tocaba el piano con una venga Yo sé que algunos piensan que soy lisa Pero yo tengo personalidad Claro que tengo personalidad Soy el que prenda y el que apaga No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie es No necesito a nadie, a nadie alrededor ¡Gracias! 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 Muchas gracias, nuestro baterista Marcelo Chinguibico debutando acá como cantante A ver qué van a cantar El lado de arriba y acá tenemos música Bueno, vamos a probar el colo de lo que va quedando con voz potente Bueno, a ver, a ver a ver qué va acá ¡Fuerte! Obvio si me gusta ¡A ver qué la luz era! ¡Eta! ¡Ou! ¡Y dos! ¡Ahh! ¡Dempilado Luzera! ¡Ahh! ¡Dempilado Luzera! Si te vas, no, 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 no me voy a matar Sabes, mejor, llévate sin querer el televisor Me vas de la barriga, escuchas la canción Si te vas, no, 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 no voy a llorar Sabes, mejor, llévate sin querer el televisor Si te vas, no, 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 no voy a llorar Sabes, mejor, llévate sin querer el televisor Crisco la amiga Feminista perdida Que son puro suplemento Que son puro suplemento Que son puro suplemento Si te vas, no, 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 no voy a matar Sabes, mejor, llévate sin querer el televisor ¿Qué decidiste? ¿Qué decidiste? Yo soy feminista Yo soy feminista Que son puro suplemento Toca la guitarra Toca la guitarra de este lado Tiene como 70 años Está lleno de gente Ahora vamos a hacer un borrito Que le traigan a todos Es fácil Es así ¡Vaida! 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 Tus poderos Vendo ¡Vaida! 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 ¡Espresionante!